Quise expresar mi solidaridad enviando mensajes de unión y patriotismo, mientras trabajábamos intensamente en una acción concreta que nos permitiera, de manera colectiva, salvar vidas. Hoy cada colombiano es un eslabón indispensable en una cadena de fortaleza emocional y de acciones sociales donde prevalezca el patriotismo y la esperanza. La vida nos prueba que estamos conectados y es aquí donde las familias colombianas nos caracterizamos por compartir, ayudar, acoger y apoyarnos. Nuestros valores se fortalecen y esta es la oportunidad para demostrarlo. Por eso hoy, desde la nutrición, yo pongo mi bandera. Quiero invitarlos a sumarse a esta gran campaña nacional. Ayudar nos hace bien. Entre el Gobierno Nacional, el sector privado y la Fundación Solidaridad por Colombia, hemos creado una red virtual donde todos los ciudadanos, empresas, entidades territoriales y organizaciones podrán realizar aportes solidarios desde 5.000 hasta 1.000.000 de pesos. Con tu colaboración, lograremos fortalecer la cadena productiva y llevar alimentos a los hogares colombianos más vulnerables. Ayudar será más fácil. Todos los colombianos podrán ingresar a www.coronaviruscolombia.gov.co, página web oficial del Gobierno Nacional sobre el COVID. Este enlace los llevará a realizar sus aportes a través de distintas plataformas digitales que se han unido a esta causa como un gran acto de solidaridad. Los colombianos que no tengan acceso a estas plataformas también podrán realizar aportes ingresando a www.solidaridadporcolombia.org. En el botón Ayudar nos hace bien. Podrán también realizar una transferencia a la cuenta de Bancolombia, cuenta de ahorros número 167-00010132, a nombre de Fundación Solidaridad por Colombia. Hoy los invito a ustedes, que pongan su bandera y le demostremos al mundo que somos solidarios, somos positivos, somos colombianos. Hoy más que nunca, cada acción que hagamos beneficiará a alguien más. Hoy más que nunca, debemos estar convencidos que ayudar nos hace bien.